Hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal Másanitas estoy muy contenta y muy feliz de tenerlos aquí un día más Y perdonen mis fachas, estoy en pijama, estoy muy desarreglada Tengo puestas medias y estoy muy mal maquillada Porque este es el maquillaje de todo el día Son las 2 y pico de la madrugada Les estoy grabando este video para no dejarlos sin video Así de mucho los quiero Perdón si la iluminación no se ve así del todo bien Pero ya les dije, son las 2 de la mañana Y yo tengo un green light, pero no es muy bueno Y no alumbra tanto, entonces pues es lo que hay Bueno mis manzanitas, el día de hoy les traigo mi colección de maquillaje Que, o sea, no se emocionen Porque no es una colección de maquillaje como la que ustedes seguro están acostumbrados a ver Yo no soy de esas youtubers que tienen mucho, mucho, mucho maquillaje Soy pobre y tengo muy poco maquillaje Pero es el maquillaje que yo tengo Y me hace muy feliz porque me lo he comprado yo solita O porque me lo ha regalado alguien Y entonces yo amo mi colección Y se las quiero mostrar a ustedes Lo tengo como en un organizador así de plástico todo feo Pero bueno, lo que importa es lo de adentro Así que, bueno Vamos a hacer aparecer mi organizador de maquillaje en 3, 2, 1 Y aquí están mis manzanas Este es mi organizador de maquillaje Pero bueno, tampoco tengo tan poco maquillaje Tampoco tengo tan poco ¿Ah? También tengo más cositas que se los voy a enseñar ahora Ahora vengo Espérense, no se vayan, ¿ok? ¡Uy! También tengo todo esto de aquí Que pesa mucho, mucho, muchísimo Déjenme ir a recoger mi pelo Un momento Ahora vengo Listo mis manzanas Ya me recogí el pelito Y me puse mis aparatos Porque yo me los tengo que poner para dormir Y bueno, ya es de noche Y estamos en confianza Ok mis manzanitas Vamos a empezar con este primer cajón Nótese que soy fan de los Minions Hay un sticker ahí de Minions Dios mío Necesito madurar Mira, este es el primer cajón que tengo Lo que tengo aquí son las Todas las bolsitas que me han llegado de Ipsy Que son todas Estas Por ejemplo En esta Tengo algunas sombritas Blush Tengo Esas son algunas cositas que me han mandado de Ipsy Que todavía no les he usado De hecho, nunca he usado casi nada lo de Ipsy Este es un delineador Lápices de ceja Todo esto es lápices de ceja Mi lápizín también Luego tengo esta plateada Y aquí yo tengo como todos los que Todos los vomitos que son tipo así Tipo este empaque Así, ven Estos son primers Son mascarillas Son mascarillas Más mascarillas Esto es un iluminador en cremita Esto es un iluminador de chart Esto es otro iluminador Esto es una CC cream Y esto es un aceitito para el pelo Y esto es algo para poner pestañitas postizas Luego en esta Tengo más cositas que me han mandado en Ipsy Yo las cositas de Ipsy las dejo aquí mismo Aquí son sombritas Más lápizín Más hidratantes de labios Luego en esta Por alguna extraña razón Solamente tengo dos cosas Son labiales Luego en esta Tengo muchas sombritas Así como chiquititas Cuadraditas Estas son de NYX Esto vino en una colección De muchas sombritas chiquititas Y muchos labialitos Minis Y esto me lo regaló mi esposa Por ¿Qué fue? Por navidad Me regaló todo esto de NYX Y me encantó Son un montón así chiquititas ¿Ven? En esta bolsita Tengo como todas las sombritas pequeñitas Así Todo eso son sombritas chiquititas Y eso lo tengo aquí Luego en este cajón Tengo todas las paletas ¿Ven? Tengo todas estas paletas Esta es de la Little Pony Esta es de Que me han mandado en Boxi Charm Aquí tengo más paletas Paletas Blush Más paletas Paletas Tengo todas como Las cosas plásticas Así Estas son paletas de blush Aquí tengo cosas de cejas Más cosas de cejas Mira Los hace que a ver si lo pueden vender Aquí tengo más sombritas Tengo un rimel Todo esto de aquí Todo esto Son más paletas de bronzers Y esas cosas Tengo más iluminadores O tengo esta otra bolsita De Déjame abrirla con los dientes Aquí tengo un montón Un montón De Paletitas súper chiquititas Déjame ponerla por aquí ¿Ven? Así de ese tipo Todo esto Son como sombritas pequeñitas Todo esto Bueno Esta bolsa Está llena 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 Repletas De ese tipo de Sombritas Luego Aquí tengo Otra paleta De Iluminadores Aquí tengo Esto de cejas Que está nuevo Nunca lo he usado Estoy pensando en hacer un sorteo Lo estoy pensando seriamente Aquí tengo Esta paletota De correctores De más Y aquí tengo Otra paletota De Cosas para el contorno Y Iluminador En dorado En polvitos sueltos Y ya Estos manzanitas Este es el segundo Cajón Y aquí tengo Más paletas Bueno no lo puedo abrir Pero bueno Es una paleta Aquí tengo Otra paleta Más paletas Esto es Una paleta Pero de Iluminadores Súper bonita Aquí tengo Pestañitas Postizas Aquí tengo esto Para guardar De esto Aquí tengo Un espejín Aquí tengo Más Pestañas Postizas Pestañas Pestañas Aquí tengo Esto que es Una paleta De bronzers Aquí tengo Muchos Glitters Así Aquí tengo Más pestañas Esto es Una sonrita Esto es Glitter Y gomita Para poner El glitter Esto es Una rueda De cinta adhesiva Para ponérmela Aquí Cuando me Quiero hacer Este delineado De gato Y así Queda Perfecto A ver Que más Tenemos Por aquí Aquí tenemos Algo para Las cejas Aquí tenemos BB cream Tenemos Esto que es Un primer Tengo Esto que es Una CC cream Aquí tengo Como Delineadores En colores Este es Azul Este es Blanco Este es Negro Esto es Una Goma Para Las pestañas Aquí hay Más Pestañas Aquí tengo Estas cositas Que es Para uñas Pero yo La cojo Para maquillaje De Fantasía Y todo eso Esto de aquí A ver Que más Les muestro Aquí tengo Más cosas De hacer Las cejas Tengo Algunos ¿Cómo se llama Esto? ¿Cómo se llama Esto? Ah Gel Para hacer Las cejas El delineado De gato Negro Tengo Unos Correctores Tengo Más Glitter De este Tengo Corrector Verde Aquí tengo Cositas De esta Para también Las uñas Tengo Una base Tengo Una base Blanca Súper Súper Blanca Y esto También es Para maquillaje De efectos Especiales Y esto Es básicamente Lo que tengo En este cajón Tengo como muchas cosas Muchas más paletas Tengo más cositas Para los ojos Y así No se lo estoy enseñando A fondo Porque en realidad Tengo muchas cositas Que enseñarle Y no quiero que el video Sea eterno Ok mis manzanitas Ahora vamos a pasar Al cajón Que probablemente Sea el que más Me encante Porque eso de ahí En realidad Es mi maquillaje Favorito Y es esto de aquí Miren mis manzanitas En este cajón De aquí Yo guardo Todo lo que uso Para los maquillajes De efectos especiales Estas son algunas Unas esponjas Que compré Para pintar cosas Esto no va aquí Pero bueno Estas son paletas Para mezclar Los colores Ven Todo esto Para mezclar Colores Aquí Esto en realidad Es para los niños Para pintar con tempera Pero yo lo utilizo Para eso Aquí tengo Vaselina Esto es para Que la carne falsa Tome forma Aquí tengo Carne falsa Ya está como Llena de sangre Fake Por supuesto Aquí tengo Estas crayolas Pero son para pintar El cuerpo Aquí tengo Muchos bastoncillos De estos Porque eso hace Mucha falta Para difuminar Ahí está el potecito De la virulente Que ayer se vuelve Carne falsa Estos son esponjas Para dar textura Y luego aquí Tengo Mucha Mucha Sangre falsa Este es sangre líquida Este es sangre Coagulada Y lo tengo en una Z-plop Para que no se me salga Luego aquí tengo Muchas esponjitas Esto es sangre líquida Que me encanta Esta sangre Porque hace un efecto Súper real Luego aquí tengo Esta paleta Que es de Maquillaje Corporal De efectos especiales Esto de aquí Parece plastilina Pero esto es Carne artificial Tengo todo esto Que es para Es face paint Pero yo uso El amarillo Para hacer así Como la carne muerta El rojo Para la sangre Y todo eso Y esto es lo que más A mí me gusta En el maquillaje Los efectos especiales Sí Y mis manzanitas Hablando de los maquillajes De efectos especiales También tengo Esta cosa de aquí Morada Que me la compró Mi mamá Y se abre así Se abre así Esto de aquí Me lo quedé Para cuando haga maquillaje Como el de efectos especiales De la reina de las nieves Esto me puede servir Cuando logre saber Cómo se abre Les digo Ah, ya Se abre así Se levanta El spin Así ¿Ven? Así Entonces aquí Le puedes ir poniendo Cosillas Pero yo lo que tengo Son estas pinturas Miren, ven Así es la paleta Y todo esto amarillo Sí que se ve Súper asqueroso Me parece Moco pegado Pegado Bueno, todo esto Es látex Ya que se secó Aquí tengo más Pinturas de esta Yo sé que se ve Un poquito asqueroso Pero es que así son Las pinturas De ese efecto Aquí tengo también Látex líquido Para los maquillajes Esos Miren Esta es la sangre Que ahorita les mostré Aquí tengo más Esta es sangre coagulada Y esta es sangre líquida Aquí tengo algunas esponjitas Tengo más pinturas De ese tipo Tengo unos correctores Tengo esta brochita Que yo la uso Para eso Tengo más pintura negra Tengo más pintura roja Para la sangre Más pintura negra Y esto Básicamente Lo que tengo Aquí Y aquí tengo Muchas más Paletas Ya sé Soy la reina De las paletas Me gustan mucho Estas son dos paletas De neón Que las tengo Hace mucho tiempo Y son súper bonitas Esta es la otra Tengo otra paleta Por aquí Tengo otra paleta Por aquí Otra Este es de Maygolin Tengo otra Tengo otra aquí Tengo esta Tengo todas estas Que son un montón De paletitas Súper chiquititas Todas estas Todas estas Tengo todas estas Yo sé que no tengo Mucho maquillaje En mis manzanas Pero no sé Esto es lo que yo tengo Y a mí me hace feliz Porque con esto Es que yo aprendí A maquillarme Y esto es lo que tengo También tengo Estas cositas Que son un montón Ah se me cayó Tengo estas cositas Que son un montón De pigmentos Así Sueltos Son sombritas De polvo suelto Y tengo todas Estas de acá Tengo aquí Un polvo Muy oscuro Este no es todo De mi piel No sé por qué Lo tengo aquí Tengo una cosita De cejas Tengo esta paletita Yo la amo Y la adoro Y la compré En la tienda Del dólar Y tiene unos colores Y pigmenta Espectacular Y yo amo Esta sombra Para la sombra De transición Esta de aquí Y todavía tengo Más cositas De este tipo Vamos a pasar A lo que tengo Aquí atrás Que es el fondo Que ustedes siempre Vengen en mis videos Miren mis manzanitas Yo lo tengo Alumbradito Con estas lucecitas Que son de navidad Y lo primero Que podemos ver aquí Es esto Que es una paleta De Jacqueline Hill Que me la regaló Mi esposa Y me encanta Esta paleta Esto es otra Paleta De como 180 colores Creo que tiene Aquí tengo Un montón De labialcitos Chiquititos De NYX Es la colección De los menilabiales Y tengo Organizado Que es un corazón Luego aquí tengo Esta cosita De cristal Y aquí tengo Algunas brochitas Como esta Que es una Kabuki De ELF Tengo esta otra brochita Aquí también Aquí también Tengo esta Que es para limpiar La carita Esta no es de maquillación Es para limpiar La carita Tengo esponjitas Aquí así como esta Como esta Que es la silicona Tengo estas Que son la Mini Beauty Blender Y tengo esta Que la compré En Forever 21 Y tú le metes El dedito así Y te vas difuminando Las cosas En la cara Luego aquí tengo Esto Que son unas brochitas Chiquititas Que tengo Estas brochas De aquí Pero como son Tan chiquititas Se me pierden En estas tazas Y miren Esta taza La amo Con todo mi corazón Porque tiene Una manzana Pero esto Ya se los mostré En el video De mis brochas Aquí tengo Esta también Luego Esta de aquí Tiene una jota Aquí tengo Más labiales Y los labiales Que faltan Es porque están Metidos De dentro De esta caja Esto es Una corona Que me regaló Mi mamá Por los 21 años Para hacerme Una foto Y la amo Y esto Es la boxy charm Que no la he abierto Porque es para un video Y hasta que no lo abra Pues no se los puedo enseñar Y aquí mis manzanas Esto donde yo aguanto Las paletas Es una cosa Para aguantar papeles Y estas son Las brochas ovales Que nunca Las he utilizado mucho Solo las compré Para un video Y se las reseña Y ahí están muriéndose De el aburrimiento Luego tengo esto Que es para poner Servilletas Y aquí yo tenía Una paleta aguantando Pero no sé Que hice con la paleta Me la llevé de ahí Y dejé esto vacío Y aquí adentro Esto es una caja Que traía Todo esto Pero ya lo saqué De la caja Y lo tengo por ahí Por esto lo cogí Para aguantar los labiales Y aquí tengo Un montancito De labiales Y aquí dice Wake up and make up Y me encanta Luego por aquí abajo Tenemos esta cosa Que es para decoración Pero esto no va aquí Lo tengo provisional Luego tengo aquí Mi jota hermosa Me la compró Mi mami Luego tengo esto Que dice fabuloso Y luego tengo Esta alcancía preciosa Que es un labial Y esto me lo regaló Mi esposa También tengo Esto que es Un hashtag Y lo pongo aquí Acompañado De mis iniciales La a y la jota Las manzanitas Ahora los voy a llevar Al baño Porque ahí tengo Un montón de cositas Que como es lo que uso A diario Pues lo tengo en el baño Para cogerlo Y no tener que estar viniendo Aquí al organizador principal Así que vamos Y mis manzanas Como ven Aquí tengo Muchísimo Reguero Lo sé Pero bueno Aquí yo tengo Estas cositas Que son blancas Las compré En la tienda Del dólar Y me sirve Para organizarlo Aquí tengo Algunos lapicitos Tengo el blush Que uso a diario Tengo esto Que es una vaselina Para los labios Tengo esto Que es una Bruchita para las cejas Tengo Correctores Tengo esta sombrita De Milani Tengo esta paleta De correctores También Que es este Que más utilizo Como se puede notar Este y el verde Luego por aquí Tengo algunos Glitters Tengo mi La de Benefit Que es mi bronzer favorito Tengo brochas Tengo más iluminadores Tengo mi beauty blender Tengo más sombritas De Milani Tengo un polvo Translúcido Que se le perdió la tapa Y el pobre Se está muriendo Tengo esto Que es para Reparar la piel Tengo correctores Aquí tengo Muchos Rimmels Este es de Maybelline Este no sé De qué marca es Esto es de Tarte Este de aquí Y este Es de L'Oreal Creo Tengo un polvito De Ero Tengo mi enchinador De pestañas Tengo esta sombrita De NYX Tengo esto De NYX Esto Es un iluminador De Wet n' Wild Esto son polvos Translúcidos Esto es para hacerme Las cejas Aquí tengo Mi espejo Mágico También tengo Esto que es Unas toallitas Desmaquillantes Y también Tengo esto De aquí Que es para Limpiar la cara Aquí en el baño También tengo Mi base Que uso diario Tengo esto Que también es Un limpiador De la cara Con un agua micelar Y más salidas En esta puertecita Del baño Yo guardo Esto de aquí Miren yo guardo Todo esto de aquí Esto es un primer En aceite De la marca City Color Este también Pero eso te da Un afecto Como de Dorado Así en la piel Super linda Esto es una base De Kat Von D Estos son mis Fijadores De maquillaje Este también Es un fijador Esto es otra base Esto es un aftershave Pero yo lo uso Como primer Y queda súper bien La base Y esto también Es un desmaquillante Y mis manzanitas Otra cosa que les quiero enseñar Que no es maquillaje Pero creo que lo tengo Que incluir Es esto de aquí Porque estos son Los cintillitos Que yo me recojo Que yo uso Para recogerme el pelo Cuando me estoy maquillando Y bueno Este es así de gatito Tiene aquí Unas perlitas Luego tengo este Que es unos pomponcitos Así Con esto yo me recojo El pelito para atrás Tengo esta Que son de gatitos Y aquí tiene Como piedritas Tengo esta Que son pomponcitos Carmelitas También está súper bonito Tengo esta Negrita de aquí Tengo esta Que todavía no le he quitado La etiqueta Porque la compré Hace poco Tengo este Que también son Unos pomponcitos Y tengo esta Blanquita de aquí Y mis manzanitas Llegó el momento De los saluditos Así que Un saludito Bien grande Para Aleja0131 Camila.Valentina RosyDeepEvans DejaMartinez Iriarte Escapachini.BB Guión bajo Daniem Serna2328 Berenice ZL Karen Yesenia Sánchez Mayelin Guión bajo Tela Cruz Y mis manzanitas Eso fueron todos los saludos Del videito de hoy Ya saben que si quieren Que los salude En un siguiente video Lo único que tienen que hacer Es pasar por mi Instagram Y seguirme Y mandarme captura de pantalla De que ya me están siguiendo En Instagram Y los voy a estar saludando En el siguiente video También manzanitas Que si este video les gustó No se olviden de regalarle un like Y muy importante Suscribirse al canal Por ahí abajo Donde dice suscribirse Para que sean parte de esta familia Y muy importante también Por favor Prendan la campanita Notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Recuerden que los amo Muchito Muchito Les mando un besito Bye Y voy a dormir Que me estoy muriendo el sueño Los amo Bye Oh 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 ¡Suscríbete al canal!